Música Estuvimos en San Bill en una exposición de fósiles de dinosaurios ¿En serio? ¡Súper! ¿Encontraste alguno? Sí, encontré un huevo de tiranosaurio y aprendí muchísimo sobre los dinosaurios ¡Pues yo también quiero ir! Música Hola, estamos con Emanuel que nos va a hacer un recorrido por el mundo de los fósiles Hola Emanuel Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien Bien, me alegro mucho ¿Sabes por qué se extinguieron los dinosaurios? Porque cayó un gran meteorito Exacto, así mismo cayó un gran meteorito a la Tierra El cual junto con la actividad volcánica hizo que se extinguiera el periodo jurásico Y hizo que se extinguieran todas las especies Aquí tenemos, ¿verdad? Como podemos observar Sofi, lo que es un fósil de tiranosaurios res Que era conocido como el rey de todos los tiranosaurios O de todos los dinosaurios, sí Era el más famoso entre ellos por ser muy hábil a la hora de cazar Es real Sí, es totalmente real, sí Y justamente como me decía, tiene los dientes filosos ya que es de la especie de los carnívoros Comía otros animales para poder alimentarse ¿Qué dinosaurio es este? Sofi, este es el pliosaurio, sí Este era conocido como el monstruo marino del periodo jurásico Él se adaptó a la vida marina, vivía dentro del mar Y también comía animales, peces, calamares También comía reptiles marinos, entre otros Es decir, que también era carnívoro al igual que el tiranosaurio res El dinosaurio con el cuello y la cola más larga Justamente esa misma cola era para defenderse de los carnívoros a la hora de venir a acecharlo Él lo tumbaba moviendo la cola muy fuertemente para poder escapar de ellos Es de la especie de los herbívoros, por eso es que puedes observar los dientes Es totalmente plano, son más planos Ya que no comían carne, comía más que todo vegetación, lo que era, hojas, árboles, entre otros, sí ¿Para qué tiene estos tres cuernos? Bueno, Sofi, te explico Estos tres cuernos hacen mención a su nombre Estos etri de tres, uno, dos y tres Cera de cara y tos, lo que era, verdad, cuernos Entonces eran tres cuernos en la cara Perfecto Y este es el triceratops Es de la especie de los herbívoros Por eso es que sus dientes, como te decía, son más planos que los carnívoros ¿Entiendes? Porque comían lo que eran hojas, comían vegetación No comían animales ni carnes Y este era su método de defensa Justamente el impacto con estos tres cuernos Él podía derivar a lo que era su contrincante Para que no se lo comiera y de esa forma escapar de ellos ¿Quién es este bebé? Sofi, este es un tiranosaurio recibe, pequeño ¿Sabías que dura? Depende de la especie de tres a seis meses para poder salir del huevo Muy importante ese dato, ¿cierto? Ahora tengo un reto para ti, Sofi, muy divertido Vamos a la parte de excavación, la que más les gusta a los niños Te doy a esto para poder Vamos a encontrar lo que es el resto de fósiles y huevos de dinosaurio en la tierra Ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!